Ya regresé a las luchonas. ¿Cómo te sentiste? Un poco nerviosa, Carlita, pero todo bien. Yo pienso que es como todo. No somos profesionales, pero venimos a aprender. Y pues esto es solamente el comienzo. Así es que les pido que si les gustó me apoyen. Así es. ¿Y cómo te pueden apoyar? Ok, pues en Twitter me pueden encontrar como Salazar Viri1. Y en Facebook también como Viri a Diana Salazar. Y ponenle hashtag. El hashtag Viri Diana. El hashtag Viri Diana. Así pueden contar, video-roleros. Recuerden ingresar a la página de video-rola. Tanto de Facebook como Twitter. El hashtag Viri Diana. Para que la apoyen. Para que estén en más programas también. Porque las chicas van a seguir participando. Tanto en las luchonas. A toda música. ¿Qué más programas es los que van a estar? En el show. El chiste es de apoyar y aprender, Carlita. Yo estoy contenta de poder estar aquí contigo. Y esto es el principio. Espero que me apoyen, por favor. Y también pueden marcar a los programas en vivo. Y decir, yo voto por Viri Diana. Y esto se los voy a agradecer muchísimo. Así es, video-roleros. Todos sus votos se van a contar. Recuerden el hashtag. Tanto en Twitter como en Facebook. Hashtag el show Viri Diana. El nombre de la participante. El hashtag el show. Y el nombre de su participante favorita. Para que voten. Y pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresando. Regresando bien Esmeralda. No se despeguen. 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 ¡Gracias!